Entonces, lo que voy a hacer ahora es un resumen de lo que es la nueva temporada, lo que yo considero que va a estar roto, con qué ítem yo considero que se va a mover el inicio de season y qué campeones van a estar más fuertes o qué tipo de campeones van a estar más fuertes, qué lugares del mapa van a tener prioridad, qué objetivos y cómo hay que jugar las nuevas paredes. Vamos a ver todo, vamos a verlo todo ordenado. Recién estábamos leyendo, me parece que Salpedo es un parche demasiado largo. Voy a hacerlo de esta manera que me parece que va a ser mucho mejor para todos. De por sí. Voy a seguir el orden del parche, igual, y vamos a hablar sobre estos bichos. Y les voy a dar mis conclusiones a partir de ahora. Con las larvas del vacío. Las larvas, les recapitulo, para los que no estaban al principio del análisis, básicamente salen al minuto 5, respawmean cada 4 minutos, para que respawmeen tenés que matar a las 3 y lo que te dan es un bono que va incrementando cuantos más tengas en el que le haces daño verdadero a las torretas con tus autoataques. Si tenés muchos, tenés una o dos larvitas que te ayudan a pegarle a la torre. Esto obviamente se da en un momento del juego en el que están las placas vivas, entonces es un buffo para que todas las líneas durante todo el partido puedan presionar las líneas. Ahora, puedan ganar la presión, mejor dicho. Entonces, este no considero que sea un buffo tan roto como lo era el primer heraldo, que sí o sí te garantizaba una teamfight al principio de la partida. En minuto 8, vos tenías qué botlane podía ganar el push, liberar al support, ir para arriba. Los midlaners gastaban el TP antes de que salga el heraldo para volver a línea con ítem comprado y con todos los recursos y se peleaba ahí el 90% de las veces. Tuvimos una temporada en la LCK en la que el partido se frogueaba, se ganaba por el primer heraldo. Yo considero que esto, al no garantizarte las placas, no va a tener tanta prioridad como el heraldo. En un contexto en el que el alma del dragón está súper fuerte, botlane es mucho más fácil que gankear que top, creo que esto se va a usar más como crossmap. ¿Me sacan el dragón? Te saco una larvita si no lo puedo pelear. ¿Me estás invadiendo? Te saco una larvita. ¿Saben por qué? Porque esto necesita que podamos ganar el push. Básicamente. Como win condition. O sea, que sea una línea que pueda ganar el push y que sea una línea que pueda pegarle a la torre. Eso no es poca cosa, menos en solo queue. Con falta de información. Y falta de coordinación. Y en competitivo, obviamente, es muy complicado que logres tener todas líneas que puedan jugar a presionar. Entonces, si no lográs todas líneas que puedan jugar a presionar y una línea va a presionar sobre todo porque tiene este buffo, vas a poder castigar por ahí también. Entonces, ¿es malo el buffo? Estoy diciendo que es malo. No, no es malo. Obviamente, es un buffazo. Está buenísimo. Pero, ustedes entiendan que a cambio de este buffo nosotros no tenemos más un heraldo que le pueda pegar a las placas. Entonces, por eso lo estoy mitigando un poco. Obviamente es un buffo que te da la ventaja en la partida. Ni hablar, no es que es malo bajo ningún punto de vista, pero tengan en cuenta que ya no tenés heraldo cuando sacás las placas y que no es una cosa de lo tiro y le pega. ¿Sí? Tiene counterplay. Tiene counterplay en muchos aspectos. No dejar empujar la línea. Si dejas empujar, que sea por solo un sector del mapa y saber que ahí vas a poder castigar, free, o en un posible draft, esto ya es para competitivo, no ceder la presión en las líneas. O si cedes presión en las líneas, elegir un jungla que se pueda defenderle los invades o tenga un buen duelo 1v1 para contestar una posible ventaja de la presión de línea que es el invade de jungla. Porque si el jungla rival vos presionas y no adelanta el mapa, tu jungla puede hacer un desastre. Ir gankeando todas las líneas que vos tenés permapulladas. Entonces, me parece que tiene más counterplay que lo que era el heraldo antes. De todas maneras, buenísimo. No hay que dejarlo estar y tengan en cuenta, frente a invades rivales o dragones, crossmapear con estos bichos es super worth. Sobre todo si tienen laners que puedan empujar. Ni hablar que algún duelista, algún brusher que se van a ver perjudicados en este meta igual, incluso con estos bichos. Cosa que, bueno, vamos a ver cuando estén rotos los brusher y los split pusher qué pasa, pero va. El heraldo es más fuerte que antes, pero sale en un momento mucho más choto de la partida. De todas maneras, es super worth esto de poder montarte, cargar, encima pegarle a campeones y volver a cargarte y poder moverlo por el mapa. Te ayuda a transicionar, el back rápido, todo buenísimo. Más fuerte que antes sin lugar a dudas, de forma aislada, pero en general sale en un minuto que es un poco peor, que es minuto 14 cuando las placas ya no están. Entonces, creo que entre estas dos cosas, no es que, como estuve escuchando de algunos creadores de contenido, de algunas personas que eran tipo, no, ahora la prioridad absoluta va a ser top, los AD carries van a ser una mierda, nadie va a ir para bot. Yo de hecho creo que todo lo contrario. Creo que entre los cambios de mapa y que no está el heraldo cuando hay placas, se va a jugar mucho más para bot que antes. Y ahora vamos a ver también por qué. Porque los enchanter también van a estar rotos. Bueno, es todo parte de un mismo cambio, ¿no? Porque el chiste acá no está identificar cada variable por separado. El chiste acá está en ver cómo sinergizan las variables entre sí, o sea, todos los cambios entre sí. Gankear top es mucho más complicado. Sí, sí, sí. Y gankear mid también. Porque aunque parecería más fácil, incluso cuando nosotros analizamos el terreno, el primer video que vimos dijimos, che, gankear mid es más fácil, es mucho más perjudicial perder el push. Es más fácil, pero es más predecible. Y lo ves y la torre le va a pegar porque va a tener la visión antes, no tenés la pared que divide. Entonces, está interesante. Eso con respecto a esto, a las larvas y al heraldo. Con respecto a los cambios de la grieta, al bufo azul, al bufo rojo y al cangrejo de río, van a ser totales. Básicamente lo que pasa acá es que si vos matás al bufo azul o al bufo rojo, se lo va a dar a todo tu equipo y no se lo da al equipo enemigo cuando morís. No lo agarra un aliado si está muerto, tengan en cuenta eso, pero esto es un bufo gigante. Esto es un bufo gigante para el red, para el blue después de minuto 20. Entonces, esto se va a transformar en algo totalmente prioritario. ¿A qué me refiero con esto? Que es muy importante a partir de ahora en el LoL, sobre todo en el LoL competitivo, pero en el LoL solo queue todos los que puedan hacer esto van a abusar de esto, sobre todo los main junglas, quizás main support también, timear los bufos del rival. Timear los blues y los red del rival, hacerlos on cooldown, tenerlos timeados y hacerlos cuando salen para no darle tu bufo a todos tus aliados, sino denegarle el bufo al rival. ¿Se entiende? Entonces, si vos tenés el mapa del LoLcito, es para explicar lo mismo, se va a entender perfecto. Lo importante sería, bueno, estamos minuto 20, van a salir los bufos nuevos frente al push jugar a hacer esta rotación y el jungla a invadir acá. Obviamente, dependiendo de la partida, nosotros vamos a saber qué le conviene más al rival, si el bufo azul o el bufo rojo. Entonces, pum, control de presión que podríamos haber sacado con las larvas o con el heraldo. Con eso presionamos el mapa y a partir del minuto 20 controlamos siempre el sector enemigo antes que el propio. Porque si tenemos la presión, el invade de ellos va a ser súper riesgoso y si yo hago sus bufos, no solo se los voy a dar a mis aliados, sino que se los deniego a mis enemigos. Y esa es la parte importante de estos bufos, que son súper importantes a partir de ahora. Y el cangrejo también. El cangrejo es absoluto. El cangrejo te da un control de objetivos absoluto. Y si antes, si antes, en solo queue, vos no podías controlar un objetivo porque en tu equipo eran todos simios que no saben poner un guard y no se agrupan, ahora se puede. El control que te otorga el cangrejo liberando toda la visión de una zona tan amplia es brutal. Se los leo igual. Se convertirán en un escurrido sobre el vacío al acabar con él a ser una enorme flor del adivino que revela a todos los campeones y guardianes en una amplia zona cercana. Control de objetivos. Háganse los cangrejos. Ahora, el cangrejo de río a partir del minuto 20 no te va a dar solo un poquito de bufo de movimiento y visión de entrada al objetivo, sino que realmente es la preparación del objetivo. O sea, el cangrejo de río es la preparación del objetivo. Súper importante. Súper importante estos tres bufos a partir del minuto 20 desde mi punto de vista por lo menos. El varón Nashor. El varón Nashor yo considero que no sufre tanto cambio porque en definitiva a ver, esta grieta está igual. Con la grieta está igual. Lo que me refiero es básicamente a que acá el lado azul es bueno para asediar. O sea, si tenés campeones de rango, perdón, el lado rojo asedia bien al varón, pero tiene que facechequear para acceder al pit. Lo cual es problemático porque acá te cubren con visión y tienen bastante tiempo para tomar una decisión y escapar. Para el lado azul es mucho más fácil colapsarlo, pero para el lado rojo es mucho más fácil salir. Entonces, si sos lado rojo, los campeones con dash para el varón vienen bien porque pueden salir con la pared. Entonces, este primer varón queda exactamente igual. Ahora, el segundo es exactamente igual solo que le da un ligero facecheck extra acá si querés entrar al pit. Le da un poquito mejor de salida por tener una pared al lado azul. O sea, esta salida si tenés un dash implica esta vuelta para el rival lo cual está bastante bueno y te vuelve mucho más potente la idea de una habilidad de daño en área para esta circunstancia. Lo que yo considero acá es que si lado rojo llega a colapsar acá y lado azul tiene que salir y lado rojo ya está ocupando el río o está jodido. Bueno, o al revés también, porque lado azul acá llega de toque. Pero digo, está jodido. Salir por estos dos choke points es jodido. Entonces, lado rojo puede salir por acá por eso me parece que está más tranqui. Si no tiene campeones de dashes o lado azul tiene que salir, si sale a través de esta pared porque lado rojo colapsó así está mejor pero si tiene que salir así frente a un lado rojo que ya está en río se le complica. Considero que eso puede ser una variante de este segundo varón. Este tercer varón, acuérdense que las grietas salen de forma aleatoria, vuelve esto es que la cantidad de implicancias esto está para pensarlo un rato, gente. Hasta me gustaría escuchar sus ideas porque acá yo considero que el lado rojo es como que el lado rojo son los dos lados. No sé si me explico. Para mí con este con este varón es mucho más difícil entrar desde cualquiera de los dos lugares y es mucho más fácil salir desde cualquiera de los dos lugares. Obviamente con campeones de dash. Y obviamente las habilidades con daño en área cobran muchísima importancia. Y considero que acá es lo mismo. Si te plantás del lado azul con campeones de asedio por eso sería como un lado rojo para los dos. Lo que faltaría acá sería un lado azul para los dos. Porque esto no es un lado azul para los dos. Si acá no hubiese un pedazo de pared y sacás este eso hubiese estado bueno. Porque tenés un varón que es lado azul para los dos y un varón que es normal y un varón que es lado rojo para los dos. Yo considero que este varón es un poco lado rojo para los dos. Básicamente. O sea que es fácil asediar con campeones de rango porque tenés muchas paredes que te protegen. Si tenés campeones con dash es muy fácil salir porque hay muchas paredes. Si tenés que facechequearlo está complicado. Y si tenés habilidades de daño en área bomba. Y este sería parecido pero el lado azul tiene más fácil colapsar que el lado rojo y el lado rojo tiene más fácil salir que el lado azul. Sería como un primer varón un poquito modificado. Bien. Con respecto a los cambios en el terreno. Yo considero y de nuevo todo esto es un proceso como capaz un poco creativo de parte de cada analista coach y de ustedes mismos y por eso todos tienen que probar todo y dar opiniones opiniones propias y de su gameplay. Porque estamos todos suponiendo acá. ¿Sí? Para que lo sepan. Pero para mí acá top es mucho más difícil de entrar. ¿Sí? Este bush me parece que está cubre esto de una manera que está brutal evita este salto hacia acá para la línea mantiene más o menos las paredes hay una apertura acá hay una apertura acá igual que antes ¿no? Obviamente entonces esta entrada incluso yo la veo jodida porque son dos arbustos que tenés que pasar no la veo tan sencilla lo mismo acá esto igual que antes igual está ok entonces top no me parece más fácil de gankear. por empezar mid es más fácil de gankear en el sentido que si perdés el push e invadiste jungla esto es una posibilidad real ¿sí? Si lado azul gana el push o lado rojo ¿no? se entiende cualquiera de los dos lados y tu jungla usa tu prioridad para invadir esto es más probable que antes pero perdés una capacidad o sea la pared lo que te da es que la torre no te ve no te tarjetea ¿sí? el mid no te ve no tiene tiempo de reacción y ahora eso no está ahora este gank acá la torre te ve de toque te empieza a pegar la torre te ve de toque te empieza a pegar y el mid te ve entre eso y que los arbustos están más lejos de línea yo creo que mid tampoco es necesariamente más fácil de gankear en términos reales ¿sí? y botlane sí es más fácil de gankear y efectivamente es más fácil de gankear por lado rojo afacito totalmente lado rojo acá pierde un toque en el que lado rojo vos podías perder prio un poco más cómodamente ahora perder prio del lado rojo va a ser más complicado y lo más importante de todo es la razón por la cual yo creo que se va a jugar más para la botlane es esta pared vos tenés esta rotación esta rotación y esta rotación hacia bot esto hablo de jungla mid ¿sí? entonces bot las almas de dragón están más fuertes en general vamos a tender a tener juegos de late game probablemente la botlane es mucho más fácil de gankear la rotación es mucho más habilitante para la botlane para support y para mid ¿no? de un lado para el otro y de un lado para el otro entonces creo que la tendencia de ver al support en mid se va a seguir viendo y el roam de mid a bot también por eso considero entre todos los cambios entre que ya no hay heraldo con placas las almas están fuertes va a haber un meta de tanques en top ahora vamos a ver los ítems para mí son para meta de tanques y la apertura de este lado del mapa creo que se va a seguir jugando para la botlane a empezar a jugar pero bueno a ver en el mundial Tiguan gana con el counterpeak de bot pero para el final del mundial gana dándole el counterpeak a Zeus entonces ahora creo que el counterpeak de bot va a ser muy importante y que jugar para bot va a ser muy importante por los cambios del terreno ¿sí? básicamente se podría hacer un análisis super profundo de cuáles son los nuevos guardes relevantes donde se hay que cubrir los choke points a la hora de hacer un objetivo bueno creo que está claro acá tribus vos tenés yo creo que estas entradas son claves de los dos lados esta porque tiene doble apertura y podés irte más deep el guard el bush de acá también entonces si cubrís acá y acá tenés un montón de tiempo para reaccionar si el equipo enemigo te quiere volapsar en caso de emergencia obviamente tenés estos dos incluso si este no podés o tenés solo dos estos dos también te dan una opción de cubrirte esto esto y esto ¿sí? sería una opción el guardeo en línea obviamente en bot va a seguir siendo igual ¿no? si tenés un gankeo por línea o un supor que juega bien desde el arbusto vas a tener que guardear cuando ganes el push es más complicado o sea es más jodido pushear relacionémoslo con las larvas de hace un rato es más complicado pushear por la falta de recursos de visión en el early game necesitas un jungla que sí o sí pueda darte cover y es más es más difícil perder el push también o sea tenés más situaciones divers en el nuevo mapa también pero yo creo que el push acá en early game sí o sí es con cover de jungla porque ya no hay dos rutas hay tres y eso lo complica entonces el guardeo yo creo que si vas a pushar acá sería acá y acá ¿por qué acá no? porque si van por esta ruta a menos que sea un jungla que tenga un gang muy potente vos podés kitear hacia allá o hacia acá este te cubre esta entrada y esta y este te cubre esta entrada de acá como para darle algún tip de lo que yo considero que puede ser la visión de mapa en mid obviamente siempre va a ser un quilombo siempre va a ser un quilombo pero por lo general la transición entre la jungla rival si sos lado azul y tu jungla suele ser el mejor guardeo tenés guards más ofensivos guards más intermedios y guards defensivos dependiendo de en qué posición estés jugando la lane mira en top yo creo que acá también depende todo depende un poco porque si sos lado rojo y el jungla rival tiene dashes es más importante este guard que este entonces yo creo que el lado azul o ofensivo acá y acá y lado rojo yo considero que este este es más importante en cuyo caso entonces no creo que vaya a ser un meta de magos creo que hay buenos objetos de magos pero no tantos creo que es un meta que va a atender a los tanques y que va a perjudicar al AP por lo roto que están los ítems anti AP de tanques como AD Carry casi no cambia y lo que cambia es el DPS los efectos de impacto en AD Carry van a estar muy bien y como la letalidad va a estar muchísimo más fuerte asesinos en jungla mid e incluso Samira Draven en bot van a poder jugarse mucho más el agrietador va a estar bueno como reemplazo a los ítems eliminados ¿sí? de hecho el hecho de que hayan eliminado el abrazo demoníaco el Lord Dominic pegue menos ¿sí? el Lord Dominic pegue menos eliminaron el abrazo demoníaco y el Leandry ya no puede ser primer ítem porque no da no da no da maná también beneficia a los tanques indirectamente estos dos ítems me parecen que van a ser los principales para magos de primer ítem la malignidad para magos multidependientes Fit Stick Swain Anivia Malzahar Luden para magos de Burst Damage puede sumar mucho daño hasta 2.40 de daño la pasiva de disparar el sobrecarga tormentosa me parece que va a estar interesante con el tema de la velocidad de movimiento para campeones AP que busquen entrar en fights y les cueste salir como Diana Unidal yo creo que en general lo del protocinturón es un buffo porque lo que querés de este ítem es la activa y ahora es mucho más barato impulso cósmico bueno Vladimir no sé Leandry creo que va a ser segundo o tercer ítem ya no va a ser primero como el viejo abrazo demoníaco no da maná precisión infalible va a ser para campeones de asedio magos de asedio este ítem no lo entendí la verdad cada vez que consigues un asesinato una asistencia a un campeón enemigo a los 3 segundos de infligir daño creas una nova curativa y te da penetración mágica es como que y te da AP y velocidad de habilidades es como que es un ítem que yo no entiendo si es de apoyo o de burst la llama sombría me parece que está bueno como que este me parece que le falta personalidad como que tendrían que decantarlo más para un lado porque un ítem que quiere hacer un poco de todo a menos que tenga los stats muy subidos es malo la llama sombría creo que va a estar muy bien la idea del crítico me parece que es brutal entonces este este ítem segundo de Luden o de malignidad OP el Sonia me parece OP lo decíamos recién con Angelito en el chat Fizz Fizz va a estar roto imagínate que la letalidad está mucho más fuerte te piquean un campeón AD asesino en mid y vos le picas un feed y le rugías el Sonia es más caro sí pero 120 de AP y los demás ítems no cambiaron mucho entonces no voy a nombrar todos pero la vara de las edades considero que es importante porque va a reemplazar qué sé yo el Liandri de Lilia va a ir por la build de vara de las edades el hielo eterno de Silas probablemente vaya por vara de las edades y no mucho más para los magos los luchadores yo creo que también caen un poco creo que los únicos luchadores que van a estar muy muy fuertes son los que son más duelistas 1v1 bien antitanques lo del rompecascos a mí me parece que a ver o sea te baja la resistencia cae espada del rey primer ítem para build efectos de impacto para AD Carries también yo iría por espada del rey antes que por el ítem nuevo de AD Carries ahora vamos a ver por qué pero para build efectos de impacto que creo que van a estar bien espada del rey de primer ítem el eclipse es una opción o sea ya no tenés gore drinker ya no tenés cercenador divino otro buffo para los tanques no tenés cercenador divino atrox por ahí ahora empieza a ir por eclipse puede ser también puede ser el shohin bueno harvan y todos los que se hacían gore drinker por ahí ya van por shohin de una el cortaciendas también podría ser para atrox por ejemplo este me parece que va a ser el ítem que va a empezar a priorizar un poco todo y esto vendría a ser lo que reemplaza un poco el cercenador pero el crítico en vez del daño según la vida del objetivo es una mierda y te cura yo creo que este ítem o sea creo que es eso los tanques van a terminar dominando porque los brusers no tienen sí sí está buenísimo el ítem perdón digo es una mierda en comparación pensando en hacerle daño a un tanque o sea está bien no me lo no lo priorizaría y el whitsen tampoco iría de primer ítem o segundo en un hábil defecto de impacto ya lo patearía para más un ítem más tardío no me parece que esté tan bueno esto de que perdó el de A pensando en AD Carries también la trinidad me parece que va a ser absoluta me parece que este sí es un ítem que cobra mucho valor por la falta de alternativas también pero me parece que la trinidad va a tener mucho más fuerza que antes y Harman podría ir por Jojín y segundo Black Cleaver cuchilla negra por ejemplo pensando en la vil que se estaban haciendo antes o sea me haría Trinity toda la vida antes que este por ejemplo Angelito si estamos hablando de esto de rush digo de ítem los de tanques lo que digo me parece que los tanques ahora tienen muchas alternativas pulgo urbano recibir infligir daño así que comiences a infligir daño mágico por segundo a los enemigos cercanos asesinar un enemigo inflige 20 como daño mágico a su alrededor wow asesinar un enemigo que no sea guardián o estructura guardián what guardián es un minion porque ponen todo en español España no entiendo alguien sabe esto porque esto es muy importante ah los sentinelas ok o sea que esto para el push para ganar el push es buenísimo entonces tenés un ítem para ganar el push los ítems de MR para tanques están rotísimos el AP en top is dead se fue Vayne y Kale pueden ganar por el efecto de impacto pero el AP chao mientras estés en combate inflige de 30 a 50 daño mágico a 7 segundos a los campeones enemigos cercanos a 650 unidades y te curas 250% del daño infligido tanques por sustain acá tenés una opción 80 de resistencia mágica en este ítem 80 80 gente tras 12 segundos sin recibir daño de campeones obtienes un escudo mágico equivalente al 20% de tu vida máxima para mí esto es lo roto ¿qué quieren que les diga? yo hasta me vería tanques en mid boludo vida Sion ni hablar mandate el Sion a medio de nuevo Faker por favor ¿se entiende lo que quiero decir? y todos estos ítems corazón de acero totalmente viable en builds lo mismo que el Shackshaw lo mismo que ¿dónde está? el guantelete helado Nasus ¿sí? ahora Fuerza de la Naturaleza está súper fuerte también habría que ver Lilia con esto pero Fuerza de la Naturaleza está súper fuerte entonces entre estas cosas yo creo que la P no gana mucho valor y por lo tanto creo que los magos pierden un poquito y otro cambio porque no voy a leer los ítems que se mantienen igual otro cambio que está interesante es el corazón de hielo o que cambia muy poquito digamos sigue siendo el mismo ítem puede ser un ítem muy viable para supports porque vale muy barato de hecho tenemos un ítem de support para enchanters más caro que este esto es el mejor buffo del parche para ítem para soportes tanques porque el resto son todos nerfs la letalidad en general está increíble ¿sí? la letalidad en general está increíble obviamente esto beneficia a asesinos en la jungla creo que Nocturne ya que estaba fuerte va a seguir estando muy bien creo que Samira y Draven en la botlane pueden ganar terreno creo que Jin se puede volver a habilitar letalidad y que Mi Fortune se puede volver a habilitar letalidad también pensando en general en la letalidad el hecho de que la letalidad ya no escale con el nivel es un bufazo gigante la ciclovoltaica es 100 de oro más barata que los ítems viejos me parece que está buenísima el ítem que se llama oportunidad está buenísima y la Hydra también para limpieza de jungla y mid OP ahora y tenés uno que es el soberbia bueno los vamos a leer la ciclovoltaica vale 2.900 de oro nada más moverse y atacar genera un ataque con vigor ese ataque con vigor ralentiza los enemigos un 99% y si entras en sigilo o los deslizamientos lo cargas un 75% más rápido Rengar OP se entiende no lo que quiero decir Rengar OP en el sentido de la Hydra Profana es el push ítem obligatorio para junglas asesinos AD de una de una y la soberbia es la que yo me pienso con Collector y una Sanguinaria de repente que onda con Draven y Samira con estos ítems al matar a un campeón enemigo recibes una estatua a tu imagen y semejanza si ya tienes una estatua esta se mejora cuando muere un campeón al que has dañado en los últimos 3 segundos obtienes 10 más 1 por rango de la estatua de daño de ataque durante 60 segundos durante 60 segundos es un montón me encanta este ítem oportunidad me encanta también después de estar fuera de combate con campeones durante 8 segundos obtienes de 5 a 10 de letalidad según el nivel esta letalidad dura 3 segundos tras infligir daño a campeones burst si un campeón muere a los 3 segundos de infligir daño obtiene 150 de velocidad de movimiento que disminuye durante 1.5 segundos mucho asesino de all-in para salir a lo que el ítem de AP le era a Diana y ni dale este lo es para D bueno y los demás está hay que ver Shin con Shomu Mi Fortune con Shomu puede ser también y los de tiradores son los que menos cambios sufren creo que puede haber las builds de tiradores van a ser las mismas en general excepto por los campeones de Thalida que ya nombré y por los de DPS este es el único ítem nuevo es Ultimatum que lo que te da es resistencias y penetración de armadura a medida que acumulas autoataques con efectos de impacto lo que lo vuelve desde mi punto de vista un ítem de late game entonces no me haría jamás esto de primer ítem me haría espada del rey guinzo y de última después esto y Filo de la Cordura etc creo que hay pocos campeones que se pueden beneficiar del Filo y las Navori al mismo tiempo ahora que se puede por ahí es un Lucian una Tristana una Sivir y estos dos ítems al mismo tiempo creo que Kraken es un buen ítem inicial Dominic está nerfeado por lo tanto tanques OP Navori también es perdón Filo de la Tormenta también es un ítem inicial y el Collector ya les digo para Samira Draven me parece que está ok y bueno entonces eso para The Carry casi no hay cambios creo que el DPS efecto de impacto va a estar beneficiado y de nuevo vamos a ver qué onda estos nuevos con letalidad yo creo que los soportes son grandes beneficiados en este parche también 100% pero 100% el ítem está mucho más roto te da más uno de oro cada 10 segundos de 2 pasa 3 y cuando lo mejoras de 3 pasa 5 o sea que recibís mucho más oro que antes las mejoras son mucho mejores que ítems que antes comprabas básicamente y como no hay míticos sus builds son mucho más baratas combina formas de ganar oro en línea y encima vas a tener campeones high DPS y tanques en meta enchanters enchanters por lo tanto blitzkram digo para conteriar ¿no? se entiende me parece que van a estar muy bien ítem inicial cuando ganás ¿sí? otorga una carga de 18 segundos un máximo de 3 cargas y las podés detonar para obtener oro infligiendo daño con habilidades ataques a campeones estructuras esto es el poke típico o matar a un minion ¿sí? o sea combina las dos cosas se mejora en este y lo mismo más oro siempre es más oro que antes siempre y termina en botín universal cabe mencionar que todos los objetos mensurados compartirán las mismas estadísticas excepto los efectos que detallamos a continuación entonces vos acá tenés objetos o sea acá es donde se dividen los objetos de soporte yo creo que este oposición celestial es reducir el daño recibido por parte de campeones durante dos segundos obviamente es un ítem para tanques yo creo que enchanters si entra mucho asesino el enchanter se beneficia mucho de este ítem también hola Santi en partidas con contexto asesino porque si no para enchanter es directamente el teje sueño y al curar o otorgar escudos aliados le lanzás a más burbujas siónicas que lo potencian durante tres segundos reducen 140 al daño recibido el siguiente impacto y la burbuja esta inflige 90 de daño adicional mágico adicional entonces tenés este o este para enchanter dependiendo del contexto este por defecto este para tanques el trineo ralentizar o inmovilizar a un campeón enemigo totoratea tu aliado con menos vida 120 120 120 120 de vida adicional y 90 velocidad de movimiento durante cuatro segundos engage hard CC está buenísimo la verdad me parece que está ok encima los enchanter van muy bien con los DPS efecto impacto van muy bien con Draven también y van muy bien con hipercarries guarda tras lanzar una habilidad potencia tu siguiente ataque esta la tonada sanguínea potencia tu siguiente ataque para que inflija 150% de daño de ataque adicional al impactar si el objetivo es un campeón le aplica ataque al punto débil lo que aumenta un 12% o 8% dependiendo si sos cuerpo a cuerpo a distancia al daño que recibe durante 6 segundos bueno está claro daño de ataque support de DA está ok es ese y acá tenés el de POC inflige daño con habilidades un campeón provoca una explosión en su ubicación actual lo que inflige 50% más 3% de la vida máxima de daño mágico al objetivo y a los enemigos cercanos con un límite de 300 contra monstruos de 9 a 6 segundos de enfriamiento según el nivel y después tenés estos ítems que bueno están todos parecidos yo lo que me llamó la atención es este el precio de este es ultra caro para hacer de soporte es para enchanters ok habría que probarlo bueno y eso es todo gente creo que es un análisis exhaustivo y bastante predictivo de la nueva temporada de la nueva temporada Gracias.